y como habéis visto nada más empezar hemos elegido al conde doku el cual no he jugado mucho con él más o menos ya sé cómo puede usar más o menos lo que hace es que haga más daño y sobre todo atacan mucho más rápido la verdad es que no es tan efectivo luego con el R1 tenemos el exponer la debilidad que lo que hace es que al jugador que seleccionemos en este caso le hace tanto a nosotros como a nuestros compañeros le pueden hacer más daño cosa que está bastante útil además que creo que no se puede perder o algo me parece en eso no estoy yo muy seguro sí que lo que hace es eso digamos que como que lo hace más débil a los ataques lo que nos permite pues hacerle más daño y con el L1 en este caso pues tenemos el rayo este aturdidor que si le impacta por de lleno todo lo tira lo único que en este caso como explica la habilidad es más efectiva si se tira un único personaje yo tampoco es que vea mucha diferencia por ejemplo el general Grip si que es a lo mejor un personaje que hace bastante daño sobre todo con la cartilla esa de habilidad que hace renuncias un poco a la resistencia en este caso pues claro metes dos mandobles y haces bastante daño bueno en este caso pues bueno este personaje como digo es más de uno contra uno y sobre todo en este modo si no podemos intentar el uno contra uno pues podemos ayudar a nuestros compañeros exponiendo al enemigo con la debilidad y poder hacerle más daño como veis le tengo a nivel 2 con lo cual lo he usado un poco pienso que cuando lo tengo con ellos yo creo que en todo el mundo al final es complicado jugar vale vamos a ver este principalmente las habilidades yo creo que irían empezando por el R1 más o menos digamos que es un combo sería el R1 para disponer la debilidad de lo vamos a poner a saco el L1 para tirarle y el L1 R1 como vais a ver es que pegas muy rápido en este caso me ha matado pero bueno ya habéis visto que le he quitado bastante velocidad de ataque ya que es lo que hace realmente esa habilidad nos da bastante velocidad de ataque lo malo es claro cuando normalmente se están corriendo todo el rato pues las habilidades casi bueno en este caso le he dado porque le pillamos la pata sino no le doy vale ahí está a os lo para que veáis los personajes entre tres es imposible que pueda ganarnos u y bueno este es imposible que pueda ganarnos Aunque tiene... me parece que son dos más Vamos a ir a poner el hansito Eso es uno con la debilidad Y ahora lo único que puedo hacer es esto Y ya está, perfecto No me ha hecho falta ni usar el duelista Vale, vamos otra vez en lo que esté Le ponemos la debilidad Que eso le viene bien a mi compañero Y como habéis visto, yo diría Pues estaba bloqueando La mala resistencia o qué Por ejemplo, ahí Obi-Wan Yo creo que ha sido eso que salgaba la resistencia Creo que da un objetivo Y ganar una partida Vale, bueno, otra vez, qué raro Vale, a ver este león Derribado Yo creo que lo que le pasa es eso Que se le da hasta la resistencia Así que bastante bien Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo Vale, 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 vale Vale, 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 vale